Hay mucha gente que se pregunta, ¿será constitucional eso de que el Estado y que las empresas puedan forzar a las personas a vacunarse? Al respecto, hemos consultado a nuestro experto, el abogado Cristóbal Rodríguez, a ver qué nos dice. Adelante Cristóbal. Muchas gracias Néstor, buenas noches. Yo pienso que el gobierno de la república cuenta con suficiente amparo constitucional y legal para, de ser necesario, imponer como una cuestión obligatoria la vacunación contra el virus del COVID. Lo pienso así porque el ejercicio de los derechos, por ejemplo, a la libertad de elegir lo que se quiere hacer, tiene que verse en relación con el derecho de los demás y con la preservación del interés general, conforme lo manda el artículo 8 de la constitución de la república. También porque la misma constitución en su artículo 61 encomienda como una obligación al Estado la salvaguarda de la salud de todos y pone en sus manos la responsabilidad de proveer todas las herramientas necesarias para la prevención y el tratamiento de todas las enfermedades. Yo soy libre de elegir, pero mi libertad de elegir tiene como límite el derecho de los demás a vivir y a vivir en salud y el derecho de la sociedad a erradicar la pandemia. Resulta que si las personas deciden no vacunarse, están poniendo en juego la vida, la salud y la integridad física de los demás y eso no tiene amparo en la constitución. Muchísimas gracias a nuestro experto Cristóbal Rodríguez.